¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Medio regulero. A ver Horacio, vamos a quitarle dramatismo. Enfócame las piernas un momento. Madre mía, parezco pelirrojo. Bueno, enfócame aquí un momento. Esto es de atrenso. No, bueno, no preocuparse en nada. Etapón, etapón, etapón. Ahora ya me han puesto lo que tenían que ponerme porque no entraba comida, ni bebida, ni nada. Pero tercera etapa y he entrado ahí entre los 50, más o menos. Yo creo que de élite, de mi categoría, debo haber entrado el 25 o el 30. Todo el rato apretando a muerte, típico día que era de corazón, 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 corazón. Está claro que no aprendo nada. Me he dejado la puta vida. O sea, solo os digo que la chica 1 y 2 han entrado delante de mí, que les he ido siguiendo. Entonces hoy no vamos a hacer vídeo, es decir, no vamos a editar nada, porque hace falta ahora ir a intentar acabar de vomitar todo, las cagaleras también siguen, pero aún así a muerte, a muerte, a muerte. Si en algún momento hay suerte y entra algo de comida también lo fantástico. Una buena ducha, masaje y luego a currar, a grabar cosas para el doku, que vamos a sacar un doku de la hostia aquí. He disfrutado como un enano, pero también he sufrido como un enano. O sea, ahora ya ya soy consciente de todo, pero los últimos, me ha pasado igual que ayer, los últimos 20 kilómetros. Perdón. Los últimos 20 kilómetros no había manera de entrar nada, la que bebía un poco náusea, la que comía un poco náusea, entonces esto lo ha hecho muy, muy largo. Pero hasta ese momento era etapa de navegación, no sé cómo me he colado ahí con los primeros, pum, pum, pum. Ha llegado un momento que pasamos por la aperturamiento y nos dicen que vais el 25. Y digo, madre, arriesgando todo el rato, pero bueno, ha salido bien. Lo que pasa es que me he vaciado demasiado y no os preocupéis que esto es normal. Esto aquí pasa varias veces, o sea, cuando no te entra comida, tienen que meterte azúcares y sales todo, pues de alguna manera y te ponen suero, así que no pasa nada. Tapón, creo que cinco y media o así, cuando había once horas. Ahora estoy bastante más tranquilo también y ya me he echado aquí la siesta, me han puesto esto. Pues estamos tranquilos, ¿no, Horacio? Yo de puta madre, yo te veo bien, también. Vale, vale. Bueno, ha habido un, no susto, pero sabíamos un poco lo que había al inicio y luego ya se me ha pasado. Ha venido una doctora y le he tirado hasta los trastos, chaval. Pasa que no ha funcionado, ¿no? No, no, yo creo que no ha de todo. Ya me encuentro mejor tú. Mañana, otra vez, a salir a reventar hasta que las piernas no puedan más. Y ya está. Venga.